El diablo va a venir por mi Tan influenciada estaba la mamá ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñaniel En el video de hoy probaremos Proyecto Salvación En este juego controlamos a una señora que se ha dejado llevar por lo que dice la televisión Y ahora está haciendo toda clase de locuras Sin saber lo que está a punto de suceder Así que no me doyó más y vamos con el video Ok, empezamos Ladies and gentlemen, welcome Bienvenidos a todos Mi nombre es Zed y el día de hoy el servicio público del día de hoy está dedicado a ustedes Este programa está presentado por el Proyecto Salvación ¿Y de qué miedo vamos a hablar el día de hoy? Ok, podemos hablar sobre el satanismo, arañas o la guerra nuclear Vamos a hablar sobre el satanismo Ok, vamos El satanismo es un gran peligro para nuestros ciudadanos Y todos deberíamos estar alerta Es un peligro para nuestras almas Para nuestro mundo y para nuestra forma de vivir Y este peligro ataca donde más duele A nuestros niños, ojito Para asegurarse de que sus hijos estén seguros Debe localizar los objetos satánicos en su hogar Antes de que sea demasiado tarde Los objetos satánicos típicos incluyen cintas de audio satánicas, carteles satánicos o libros satánicos Cuidado, cuidado Estos pueden estar ocultos a simple vista, papu Y en esto le deseamos suerte a su familia en la búsqueda y destrucción de las amenazas dentro de su hogar Ten cuidado porque si a ti no te importa, a ellos sí Ojo, eh Esto ha sido una transmisión del proyecto Salvecedón Hasta la próxima Ok, eso sobre todo Nos dio un informe primero Nos dio un informe sobre objetos satánicos Espero que no pase nada por decir esa palabra Pero eso es la verdad Esto me preocupa Creo que vi algo que podría ser satánico en la habitación de mi hijo En el piso de arriba Voy a ir a investigar inmediatamente Ok, puedo usar el control Pero si se fijan También puedo usar el mouse, obviamente, ¿no? Porque es un juego hecho y hecho y derecho Para PC Ok, las animaciones, si se fijan, me gustan Vamos a subir Son como tipo Resident Evil Ok, este es el baño Vamos a la habitación de nuestro hijo Ok, este es el baño Ok, esta es la habitación de nuestro hijo Venga Ok, hemos entrado a la habitación de nuestro hijo Si se fijan, tiene un cartel de Metallica Es un cartel de Metallica sin más Ok, eso es de El Diablo Ok, es un libro de Metallica Están diciendo que Metallica es del Diablo, güey Ok, falta un objeto más Ok, aquí no puedo abrir Aquí tampoco Falta un objeto satánico Ok, esto va a ser del Diablo, seguramente Ok, esto no es del Diablo Ok, es un... Es un rulebook De un juego de Dungeons & Demons Ok, me imagino que eso sería todo, ¿no? Esos serían todos los objetos que puedo llevar Parece ser que sí Venga, vámonos Estoy en el garage Vamos a encender la luz Quiero encenderla Ok, no sé por qué está una manta ahí No me da mucha confianza si les soy honesto Pero vamos a destruir los objetos del Diablo Ok, creo que los puedo echar aquí Venga, vamos a echarlos Ok, he hecho el póster de Metallica Los discos, todo eso Ok, ese suma, eso me desafigura a las mamás Que decían que los videojuegos eran del Diablo Y los tazos, no sé si recuerden Ahora que el trabajo está hecho Por fin, puedo descansar cerca del televisor otra vez Otro día, bien hecho Ok, venga, vámonos de regreso, papus En las noticias de hoy Hoy ha ocurrido un acontecimiento de mayor importancia Jonathan Wuss Wussus Algo así por el estilo No sé cómo se pronuncia Nos ha dado un discurso inaugural ¿En el qué? Ok, en el que qué Vamos a verlo Ok, aquí está la rana René de nuevo René el sapo Ok, otra vez Ok, el día de hoy está Está dedicado por Energy Consumption Y por obviamente Salvation Project Entonces, como dijimos anteriormente El consumo de energía Es un tema extremadamente importante Sin embargo, a veces tenemos que ignorarlo Para protegernos de los males del mundo Como todos sabéis El satanismo ha comenzado a crecer rápidamente En nuestras comunidades Desde nuestro último programa Muchos de nuestros espectadores Nos han contado sus éxitos Protegiendo sus casas De la propaganda del chamuco Pero eso no es suficiente Ojo, no es suficiente Como dice Jeremías 29.11 Porque yo sé los planes que tengo para vosotros Declara el señor Planes de bienestar y no de calamidad Para daros un futuro y una esperanza El diablo llega a la hora del diablo Pero gracias a la ciencia Nuestros especialistas descubrieron Que la hora exacta de la hora del diablo Es a las 8 pm El diablo teme a la luz Incluso la oscuridad más pequeña Puede atraer al diablo Así que debemos iluminar Y atraer seguridad a nuestros hogares Le imploramos que encienda Todas las luces de su casa Hasta las 8 pm Ten cuidado Porque si no te importa a ti A ellos sí Ok, ha terminado Dijo que todos Tenemos que tener Todas las luces de la casa Encendidas Ya me imagino a la mamá Va a empezar de loca Encendiendo todas las luces ¿Sabes? Oh no, son casi las 8 pm Debería hacer algo Antes de que sea demasiado tarde Tengo que encender las luces De los lugares donde dormimos Para que el diablo no nos invada Cuando no estamos despiertos O sea que cuando estamos dormidos Pero los pasillos son igualmente importantes Así que probablemente Debería iluminarlos mejor Eh, ok Vamos a encender todo Acuérdense, todo Todo hay que encenderlo Esta yo la había encendido No sé por qué se apagó Eh, decía que tenía que Encender el pasillo Pero aparte del pasillo Los cuartos, ¿no? Tengo entendido que también Debemos encender los cuartos Que está aquí al lado El interruptor siempre está a un lado Ok, no me gusta ese espejo, eh Estoy casi seguro que las noticias Van a decir que los espejos Tampoco deben de estar O sea que tampoco deben de estar Eh, en tu cama ¿Sabes? O sea, al lado de tu cama Vamos a encender la de nuestro hijo Ok, ¿esta dónde se encendía? Ok, aquí No, 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 papi Ok, hola Eh, la fuente de poder Eh, valió madre Tengo que ir a restaurarla En al garage Ok, venga Vamos al garage El diablo va a venir por mí Oh, 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 oh ¿Vieron eso? Uy Sí me asustó, eh Ok, quiero ir a verlo Hola Ok, ¿se fue? Eh, ¿se fue? Eh, yo siento que son Alucinaciones de la madre No creo que Haya un chamuco así De grande Ok, ¿dónde está la fuente de poder? Aquí, papi ¿Dónde está la fuente de poder? Ok, está aquí Eh, no sé por qué Estaba abajo Pero obviamente Alguien la bajó, ¿sabes? Ok, let's go Nos vamos Ok, ¿puedo encender esta también? Venga, nos vamos Con razón no me dejé encendarla Ok, esta es la de nuestro hijo Eh, parece ser que ya Ya la encendimos Ya no pasa nada Ahora vamos a ver De nuevo la televisión No sé por qué está el sal ¿Por qué está la ranita aquí? Oh, hola señora Eh, creo que te encuentras En una situación complicada What? ¿Por qué está aquí? Eh, ¿cómo entró? ¿Por qué? Señora, esta es una emergencia Y una grave, diría yo Vine aquí para ayudarle A deshacerse De los demonios del hogar Veo que ha estado viendo Mis programas Y siguiéndolos Y has identificado correctamente Que Satanás es la raíz De todos los problemas Obviamente Satanás es muy real Y se acerca a tu hogar Quizás ya hayas notado Las señales Las luces El comportamiento De tu hijo Y todo lo que no notas Y yo estoy aquí Para ayudarte Con la protección De su hogar Está bien Pero ¿por qué yo? No está todo el mundo En peligro ¿Por qué ayudarme A mí en particular? Ojalá Es muy buena la pregunta Eh, es tonto Estoy ayudando a todos Ya he ayudado A innumerables personas Y tú eres otro hijo Fortunado de Dios Que recibe un trato especial Pero silencio Hoy ya estuvo muy duro Para tus nervios Te vete a dormir ahora Yo lo cuidaré Con mi vida Después de que despiertes Hay mucho por hacer Ok, nos mandó a dormir La rana René Si se llamaba René ¿No? La rana Bueno, bueno Nos mandó a dormir Y dijo que iba a estar Todo bien Ok, bienvenidos de nuevo Mi nombre es Seth Y el anuncio de servicio público De hoy está dedicado A las señales de Satanás En tu casa El programa está patrocinado Por Salvation Project Ya sabemos eso, ¿no? Como ya deben de saber El diablo viene Y todos debemos protegernos A nosotros mismos Y a nuestros seres queridos Del diablo Revisen sus ventanas Revisen sus ventanas Satan, no pasarás Revisen sus cruces Asegúrense de que no estén Invertidas Revisen sus espejos Cúbranlos Les dije Les dije que vamos a tener Que hacer algo con los espejos Ten cuidado Porque si a ti no te importa A ellos sí Ok, eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora debemos de ir A tapar el... El espejo Como les dije Hay que ir a tapar las ventanas Y el espejo Ok, estamos aquí con René Sapo René Qué encantador Es un tipo muy energético Pero tienes razón Deberías ponerte de pie Y empezar a tapar las ventanas Quizás deberías detener En tu garage En busca de instrumentos Y materiales Seguro debes detener algo Ok, para empezar Encender la luz Es lo principal, ¿no? La cruz Hay que voltearlas Acuérdense que hay que Voltear las cruces No deben de estar así Porque es del chamuco Si están así Si están así Son del chamuco Ok Enciendo la luz primeramente Tengo que encender la luz Acuérdense Vamos al garage A hacer lo que nos había pedido Ok, debo de construir Cosas para las ventanas Ok, esto me servirá mucho ¡Oh! Míralo, míralo ¿Qué hace ahí el chamuco, Pab? Ahí no hay nada Según yo Ok, se fue Ok, aquí no puedo Esto de aquí tampoco puedo El chamuco se fue por ahí Ok, estoy en la habitación De nuestro hijo Listo Ok, faltan seis Ojito que son seis Ok, listo Tengo otro Creo que sí había ingresado Esta es la recámara Ok, hay que hacer eso Con los vidrios Acuérdense Que hay que rotarlos Y taparlos Porque si se fijan Están enfrente de una cama No me acuerdo Quién me había dicho Güey, literal Ese tutu Sonó aquí al lado De mi De mi pared Ok, vamos a salir Buenas tardes Ok, ¿dónde está la luz? La luz Sí, valió madre No, 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 no No me hagas nada, señor Me agarró el demonio Ok, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿O qué pasó? ¿Fue una alucinación solamente? ¿O qué fue? No sé Pero hay que voltear a Jesus Recuerden Ok, faltan tres más, eh Ojo con eso Porque faltan tres más Así que venga Vamos a Con Rana René A tapar las tres que faltan Son esta Esta Y esta Ya tengo las dos cruces Eh, listo Entonces ahora tenemos que hablar Con la Rana René Has completado la misión Y lo más importante Estás vivo Eh, me atacaron ¿Cómo puedes ser tan insensible? No soy insensible Solo hago mi trabajo Y mi trabajo es mantenerte a salvo Señora, no debe enojarse Aquel que le da la salvación Aparte te vienes muy cansada Es hora de que te vayas a dormir Pero no quiero dormir Necesitas entender que no Ok, vete a dormir Ok, técnicamente nos obligó A irnos a dormir, eh Esto no me gusta, papu Esto no me gusta Ok, otra vez esto La música, eh La música perturbadora Ok, eso ya me lo sé, ¿no? Ok Se está volviendo loco, eh Tu alma está bajo ataque Tenemos que optar por la opción nuclear Hay que pedir ayuda Por suerte nuestro gerente Conoce el ritual correcto Para invocar un ángel de la guarda Para su hogar Ok, es momento Se está poniendo loquito La ranita René, por favor Se está poniendo loquito Vamos a ver Qué es lo que nos dice ahora Mira cómo se puso todo De hecho, el demonio Creo que era el del Doom, ¿no? Parece el del Doom, ¿no? Y se saca la tiza Y las velas del almacenamiento El encendedor de la cocina Y no olvides el encendedor Saca la tiza Y las velas del almacenamiento Ok Ok, nos mandó por El encendedor Que tengo entendido No me acuerdo si estaba arriba Ok, no, lo tengo aquí Tengo el encendedor Ahora hay que ir por la tiza Y algo No me acuerdo qué más me dijo El trastero ¿Cuál es este de aquí? Ok, este es el trastero Ok, tengo velas y tiza No me agarró nadie Así que tengo todo, papi Necesito hablar con Seth primero O sea, ahora dibuja El pentagrama de sagrado Y coloca las velas En los bordes Y la estrella Abandonada Dice, el señor lo exige El señor viene Venga, vamos a hacerle caso Vamos a hacer un ritual, ¿sabes? O sea Tan influenciada estaba la mamá Velo El proyecto salvación Por fin está completo Todos sucumban ante El poder oscuro El... Sí, sí, bueno El... Lord Dark Significa El... Ay, ¿cómo se dice? Como el... Como el rey oscuro Algo así por el estilo Ok, ¿qué ha pasado? ¿Fue todo un sueño? ¿Dónde está el teléfono? Ok, el teléfono está aquí Vamos a contestar Suena muy feo, papi Suena muy feo ¿Qué son estos lamentos? ¿Qué está pasando? ¿Qué soy yo? ¿Qué está pasando, papu? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, aquí ha terminado el videojuego Por lo que estoy viendo Muy Pero muy Random y perturbador Pero nada más, papus Espero les haya encantado el video Si es así, regalame su like Y ya saben Nos vemos en un siguiente video Los quiero mucho